Eso que nos obliga a que nosotros tenemos que empezar a generar nuestra propia escuela, nuestro propio manejo de cada variedad, porque son variedades de bajo requerimiento de frío. Son genéticamente diferentes a las variedades que funcionan. Y esto lo hemos visto en arándanos. Yo comentaba que en Perú, por ejemplo, ellos mismos me dicen que cuando trabajan arándano en suelo y en sustrato, siempre ven más fruta deshidratada. Entonces, para mí esos son los mejores sustratos. Bien, afortunadamente tenemos muchas herramientas para poder mitigar o minimizar el efecto del estrés climático. Primero, entender que sí hay un efecto de clima sobre los cultivos, y es lo que hace que perdamos o no las cosechas. Ahora, tenemos tres cosas que podemos manejar. Primeramente, para manejar el estrés climático es una buena genética. Otro es tener infraestructura. Entre ellos podemos incluir a la hidroponía, por ejemplo, ¿no? Que sería, si tenemos eventos como estos del niño, donde no tenemos agua, la hidroponía es una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un uso más eficiente. No solamente de los fertilizantes, sino de la misma agua. Entonces, sí tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. Y por último, pues tenemos toda la gama de biostimulantes, ¿no? Que existen en el mercado. Entonces, ya en términos de hidroponía podemos decir que se puede hacer un uso eficiente mucho más fuerte cuando tenemos un evento como el niño, que desafortunadamente lo pasamos de finales de 2022 hasta la fecha, ¿no? Entonces, ahora, a partir de mayo, junio, viene ya el fenómeno de la niña. Y también es un evento, pues que, en teoría, no debemos tenerle miedo a los niños o a las niñas, sino más bien adaptarnos a cada situación climática, ¿no? Entonces, si vamos a tener un exceso de agua, pues tener drenes, manejar muy bien nuestro riego de igual manera. Y cuando no tenemos agua, pues cuidarla. Entonces, por eso mencionaba yo que la hidroponía es una excelente opción para este tipo de condición. La gestión de cultivos hidropónicos, en este caso el arándano, ¿no? Un factor muy importante en el manejo es el sustrato mismo. Entonces, cuando iniciamos produciendo arándanos en México, veníamos con un sustrato que venía directamente de las hortalizas. En el entendido que la hortaliza es anual. Entonces, comenzamos a utilizar sustratos que se degradan muy rápidamente y ya no servían para el primero, segundo año y posterior. Entonces, comenzamos a utilizar sustratos, ¿verdad? Con un buen drenaje y con una vida útil más prolongada. De ahí que viene toda esta nueva corriente de utilizar la fibra de coco, chip de coco, ¿verdad? Comparado con otros sustratos. Entonces, el mejor sustrato para arándanos, ¿no? Yo siempre digo que es aquel que tiene un buen drenaje y su vida es mucho más prolongada. Es decir, es un sustrato que se degrade con más lentitud de preferencia o que no se degrade. No en el caso del chip de coco. Entonces, para mí, esos son los mejores sustratos. Yo comparo, por ejemplo, un cultivo de arándanos, ¿no? Que normalmente en suelo se cultiva en condiciones de camillones o camas, que le llamamos, ¿verdad? Las tenemos que acondicionar. Ponemos acolchado plástico. Entonces, cuando manejamos o comparamos sustrato o hidroponia contra suelo, normalmente los volúmenes de agua en suelo son más altos, mucho mayores. ¿Por qué? Porque tenemos más volumen de suelo, más poros que llenas de agua. A diferencia de un sustrato que tenemos también más tiempo ahí la retención de humedad. Y esto lo hemos visto en arándanos. Yo comentaba que en Perú, por ejemplo, ellos mismos me dicen que cuando trabajan arándanos en suelo y en sustrato, siempre ven más fruta deshidratada en suelo que en sustrato. Por las mismas condiciones que me genera el sustrato de humedad reactiva alta, pues la planta se estresa menos. Es decir, el sustrato de la hidroponia me permite mitigar el estrés climático también, ¿no? Además de hacer un uso más eficiente del riego, además de tener un ahorro sustancial, tanto en fertilizante como en agua, comparado con suelo. El tema del arándano, que inició en México hace algunos años, uno antes solamente pensaba que el arándano podía producirse solamente en los hemisferios, en los polos, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Después vienen unas nuevas variedades que llamamos variedades tropicales, más tropicalizadas, que son arándanos de bajo requerimiento de frío. Esas variedades vienen a México, a Perú, a condiciones más tropicales, y desafortunadamente todos los parámetros que nosotros manejamos o queremos manejar en nuestros países son parámetros generados en otras latitudes. Eso que nos obliga a que nosotros tenemos que empezar a generar nuestra propia escuela, nuestro propio manejo de cada variedad, porque son variedades de bajo requerimiento de frío. Son genéticamente diferentes a las variedades que funcionan en Estados Unidos o funcionan en Chile. Entonces, nosotros estamos obligados a generar nuestra propia infraestructura, nuestra propia tecnología, nuestro propio conocimiento. Muchas veces queremos aplicar recetas que se aplican en otros países. Por ejemplo, los mochis, que es una condición completamente diferente incluso a la del centro del país. O sea, no podemos repetir lo que se hace en Michoacán, en Jalisco, con lo que sucede con Moisés o viceversa. Entonces, el manejo tiene que ser diferente porque las variedades se comportan de manera muy diferente en las condiciones climáticas en las cuales están desarrollados. Entonces, tenemos sí o sí, tenemos que generar nuestro propio conocimiento aquí, en esta zona, para no estar copiando y no tener estos tropiezos que de repente vemos en la agricultura relacionada con el manejo del arándano. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a mis amigos de todos los países donde me toca visitarlos, ver arándanos. He aprendido mucho con ustedes, ¿verdad? Quiero mandarles un fuerte abrazo, la pasen bien. El arándano es un cultivo muy rentable. Tiene que seguir siendo rentable, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a entender todo lo que está pasando alrededor de nuestro cultivo para poder sacarles mejor provecho. Y pues, un abrazo y hasta pronto.